Con el respaldo de liderazgos locales, a medianoche inició campaña Fernando Yunes Márquez en la búsqueda de la alcaldía del puerto de Veracruz. El candidato convocó a un mítin en el que cientos de simpatizantes acudieron pese a lo poco convencional de la hora. En sus primeras palabras, Yunes Márquez criticó las administraciones municipales tricolores que han estado más cerca de los gobiernos de Fidel Herrera y de Duarte que de la ciudadanía. Fernando Yunes es abanderado de la alianza PAN-PRD y parte como favorito en la contienda. Seguramente los priistas tratarán de recuperar parte del terreno perdido en los comicios del año pasado, en el que por primera vez perdieron la titularidad del Ejecutivo Estatal. Es previsible que en los comicios municipales veracruzanos existan descalificaciones insustentos y las más rancias prácticas de compra de voto. Por el bien de Veracruz, esperemos que gane quien presente las mejores propuestas.